de penal debe ser que va a ser con la derecha novik la orden por parte de joel alarcón bueno y de penal que sí fue excelente la definición por supuesto de novi con mucha categoría con mucha tranquilidad con mucha clase lo espera hasta el final a salomón lipman ve que da el paso y después decide colocar la pelota hacia el otro costado excelente número 10 de universitario que ha parecido poco pero cuando aparece es claro esa es la verdad y reitero el penal que sí fue si fue infracción de salomón lipman sobre justamente cabanillas hay que ver pero tener la jugada como se origina esa jugada de universitario deportes porque parece que termina ganando la segunda pelota